... los primeros estudiantes para participar en aquello y en una de nuestras unidades móviles está Patricio Angulo. Pato, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué es lo que se está viviendo? ¿Hay tranquilidad? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta marcha que nos tiene bastante, bastante preocupados? ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Así es. Desde ya hace algunos minutos han comenzado a congregarse acá los estudiantes en la estación central, frente a la estación central en el frontis de la Universidad de Santiago. Revisamos la imagen en vivo que nos entrega hasta ahora nuestro camarógrafo Rodrigo Navas de esta convocatoria. La marcha está autorizada a partir de las 10 de esta mañana, pero el inicio de esta marcha está previsto según los organizadores a partir de las 11 de esta mañana. Por ahora se siguen congregando los estudiantes frente a la Universidad de Santiago. Están ocupando ese tramo hasta el Porta Alameda, hasta Matucana. Deben haber aproximadamente unas 2.000, 3.000 personas, pero sigue llegando más gente a sumarse a esta convocatoria. Tenemos una gráfica preparada con el recorrido de esta marcha, que es un recorrido poco usual, según han señalado también los propios organizadores, la CONFET. El trazado comienza desde la Universidad de Santiago por la Alameda hasta Brasil. Y por esa calle la columna va a girar hacia, va a virar hacia la izquierda, hacia el norte, y posteriormente se van a congregar en un acto cultural, en un escenario que va a estar dispuesto en el Parque de los Reyes, donde además va a haber un show artístico. Va a estar Manuel García también presentándose en ese lugar. Estaremos, por supuesto, informando oportunamente de cómo transcurre esta marcha a Carlos. Por ahora en completa normalidad se siguen congregando acá los estudiantes y también algunas familias que han llegado hasta este lugar.